Oigan, ¿ustedes recuerdan a Bernie Madoff, el multimillonario que es reconocido como el mayor defraudador de ricos y pobres? Bueno, pues Bernie Madoff, considerado el cerebro del mayor fraude piramidal de la historia, falleció este miércoles a los 82 años en la prisión de Wagner en Carolina del Norte. Se declaró culpable, cumplió una condena de 150 años por haber expoliado nada más y nada menos que 37 mil personas en una lista que figuran cuantiosos, famosos y multimillonarios de 136 países. Cayó en diciembre de 2008 después de que dos de sus hijos colaboraran con la justicia. Se calcula que se apoderó de unos 65 mil millones de dólares, de los que se habría recuperado una tercera parte. Las cuentas nunca quedaron claras y se cree que la suma podría ser bastante más alta. En febrero del 2020 había solicitado su liberación porque indicó que le quedaban unos escasos meses de vida por encontrarse en la etapa final de un cáncer de riñón que finalmente hoy le arrebató la vida.